¡Suscríbete al canal! En el Tiempo, en el Diario del Caribe, en el Heraldo, en tantos medios en los que estuviste con nosotros. Sí, muchas gracias Jorge. Lo primero es agradecerte a ti, a tu programa, por la preocupación e incluso por la diferencia que han tenido en tomarse la molestia de verdad de venir hasta acá y preocuparse por la gente que estamos trabajando aquí. No solamente por nosotros, sino por aquellos que han venido y que de alguna manera son anónimos en esta aventura que es la inmigración. Bueno, ¿cinco años ya en España, Alfonso? Sí, casi. Bueno, ¿y qué han significado estos seis años en España? Yo creo que básicamente son seis años de mucho crecimiento, ¿sabes? De mucho crecimiento profesional, personal e incluso humano, porque la inmigración lo enseña uno a ver las cosas y las personas de una manera totalmente diferente, desde otra perspectiva. Incluso me atrevería yo a decir que sirve también como para analizarse y reflexionar sobre lo que uno ha hecho, incluso a veces hasta lamentarse de los errores cometidos y arrepentirse incluso de las cosas hechas. Vamos por parte. ¿Cómo arrancaste con tu llegada aquí a Madrid? ¿Fue muy difícil? Sí, sí. Difícil en cuanto a lo sentimental y la nostalgia que trae uno como provinciano y diría yo que más como provinciano costeño, ¿sabes? Que golpea más porque siempre he establecido la diferencia en que como costeño no estamos acostumbrados a salir como sí lo hacen las personas del interior y desde que llegas te golpea, o sea, te golpea el hecho de llegar a un puerto tan grande, por ejemplo, y que no sepas hacia dónde vas a acoger, en el caso de las personas que, te lo digo, no hemos viajado mucho. Tuve la fortuna casi desde que llegué aquí de tener bendiciones de Dios, de estar a los 15 días trabajando ya en el medio periodístico, casualmente por una recomendación de Tatiana Paola, incluso de Tatiana Escárraga, digo, y me vinculé al Grupo Radial Delgado de Nueva York como corresponsal internacional y afortunadamente hasta ahora todavía sigo trabajando con ellos. Es duro sentimentalmente, emotivamente, pero creo que se puede, de verdad, o sea, se puede cuando tienes el deseo de hacer las cosas. Bueno, Alfonso no ha perdido el tiempo, además de hacer un programa de radio, ha escrito un libro, que lo ven ustedes aquí, se llama Provinciano en Madrid, de Alfonso Ricaurte. Bueno, ¿cómo nació escribir este libro, Alfonso? Mire, si le dijera que nació más que como un ejercicio literario y como la frustración de no vincularme a un medio escrito, le estaría diciendo toda la verdad. Inicialmente el objetivo y el propósito fuerte que tenía era vincularme a uno de los medios escritos porque es mi pasión. Era tu fuerte, tu fuerte. Sí, 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 mi fuerte y mi pasión. No pude hacerlo, empecé, no perdemos la costumbre como periodista de estar incluso investigando y estar observando las cosas y escribiéndolas. Entonces, comencé a hacer eso, a escribirla y a enviarla a los medios de comunicación, grandes y pequeños, no se me escapó ninguno. Y tuve la mala suerte de que a ninguno o no les interesara o no había el espacio para poderme vincular. Dejé las crónicas allí, dejé esas vivencias mías y de otras personas allí y me dediqué a buscar el sustento desde la radio, que ahora lo agradezco mucho porque si hablaba de que había tenido mucho crecimiento, ahora, si antes los admiraba, a la gente que hace radio, a los colegas que hacen radio, ahora, en estos cinco años que lo estoy haciendo yo, los admiro aún más, es un medio fabuloso y el cual le agradezco a Dios la oportunidad de haberme guiado hacia ese camino, el poder generar mi sustento de allí. Sí, el libro surge de eso, de pronto empecé a leer las crónicas que había escrito y me pareció que se podría hacer algún trabajo literario bastante interesante con ella, lo abordé así, como pretendiendo hacer un libro, y salió Provinciano en Madrid, que de verdad tengo que decir que la crítica, si no me ha dado dinero, la crítica... ¿Qué trata el libro? Hombre, de las vivencias, no diríamos que hay una biografía o una autobiografía, pero sí hay muchas cosas mías y cosas de los demás inmigrantes, visto desde el punto de vista en que los vemos los costeños, desde el punto de vista del positivismo y desde el punto de vista de que nos rigamos después de las situaciones difíciles que hemos pasado. El libro despierta muchas sonrisas, risas incluso, porque hay situaciones que en su momento fueron muy difíciles y muy tristes, pero no nos estás echando el cuento, pero no nos estás contando nada, o sea, tíranos una historia de esas amarguras, de esas desaveniencias que en un momento determinado pudiste haber tenido. La del sexo, compadre. De pronto, cuando uno se embarca en esta aventura migratoria, quienes de alguna manera tenemos la fidelidad como una religión... la debe estar leyendo la familia. Quienes tenemos la fidelidad como una religión, de pronto nos embarcamos en esta aventura migratoria y nos preocupamos, primero, de dónde vamos a llegar, segundo, nuestra estabilidad laboral y después nuestra estabilidad sentimental, pero cuando usted se enfrenta a afrontar la necesidad de la carne, es un problema, le cuento. Es un problema porque usted se enfrenta ante la disyuntiva de que si es infiel o responde al llamado de la carne. De verdad que es muy difícil y hay muchas anécdotas graciosas contadas allí. Bueno, ¿y ese capítulo del sexo cómo termina? Es lo que se debe estar preguntando la persona. Mire, no me hagan dañar la sorpresa que tengo la ilusión de llegar a Barranquilla y exponer el libro allá o lanzar el libro allá, será dentro de algunos meses. Y no, de verdad, la parte del sexo termina con una anécdota muy interesante porque hay dos personajes allí, una de ellas una chica y un ciego, y hay una narración ahí en la que el ciego pretende casi que violarla y la chica barranquillera, entre otras cosas, logra salir del trance. Pero de verdad que la parte de cómo se afronta, la parte sexual, es muy dura, Jorge, de verdad. Vamos a hacer una pausa, la primera, en este programa que estamos haciendo en Madrid con nuestro compañero Alfonso Ricaurte, que ya ha escrito el libro, que está en radio y que seguramente va a hacer muchas cosas más en un momento, después de comerciales, aquí en Sucesos Internacional. Ya volvemos. Seguimos en Madrid con Alfonso Ricaurte, escritor, periodista, cronista, porque ese es su fuerte. Bueno, Alfonso. Me encanta lo último, lo de cronista. Bueno, esos eran tus trabajos más importantes y relevantes, sobre todo en el Heraldo y en Diario del Caribe, ¿no? Sí. Y es lo que pretendimos hacer incluso con Provincianos en Madrid, recoger eso y plasmarlo en el libro, y que a través de esas diferentes crónicas escenificadas o protagonizadas por un personaje, van guiando al lector hacia el objetivo final, que es de pronto decirle a la gente de que por muy dura que sea la aventura migratoria, una vez superado los primeros meses, que en mi experiencia creo que es así, los primeros meses en que logres superar la nostalgia y la ignorancia, y que te acompañe también un poco de suerte, se sale, de verdad se sale adelante, o por lo menos en un 90% de las personas que nos hemos embarcado en esta aventura, pues creo que los resultados han sido altamente positivos en cuanto a su superación y en cuanto al logro de los objetivos. Lo importante de todo esto es siempre plasmarse un objetivo, así no se te cumpla lo que te has plasmado allí, pues al día siguiente crearte otro y seguir. Fíjate que esa es una de las cosas que he aprendido aquí, no importa si al fijarte un objetivo o al fijarte una meta, esta no se te cumple, lo importante es que no decaigas en el ánimo porque ahí sí te fundes. A ver, quiero recabar un poquito en eso, ¿han existido momentos de dificultad donde de pronto has querido dejar todo lo que has hecho aquí y volverte a Barranquilla o ya esa etapa está absolutamente superada? Ahora está superada, pero en el primer año, que fue el primer año que estuve aquí completamente solo, casi justo los 365 días del año, fueron unos días muy difíciles y fíjate que era emotivamente contradictorio porque me estaba yendo bien en la parte profesional, estaba ya ubicado, trabajando, ganando dinero de mi profesión, con lo cual se lo agradezco infinitamente a Dios, la parte emotiva, el no tener a mis hijos, el no tener a mi esposa aquí, fue durísimo y no te exagero al decirte que durante todo ese año, todos los días casi que lloraba, de verdad, porque te hace falta tus hijos cuando llamas te vuelve el loco, que los fines de semana te pasas en las cañitas y te pasas en las copitas para pretender olvidarte, nunca aprendemos que las penas saben nadar y sigues tú a coger el teléfono y entonces llamas el sábado borracho a hablar con tu cuñado, con tu hermana y peor, estuve en el primer año en ese momento hasta que un día mi cuñado me llama y me dice bueno, ¿qué es lo que te pasa? ¿te está yendo mal? Si te está yendo mal, devuélvete. Es un error increíble que comete uno cuando está aquí y es pretender trasladar todas sus emociones y preocupaciones a sus familiares allá y con lo que está haciendo es preocupándolos aún más. Somos irresponsables, ¿sabes? También en esta aventura migratoria porque a veces, a veces o la mayoría no nos ponemos a pensar en el daño, y lo digo así, en el daño o en el sufrimiento que causamos nosotros con nuestra ausencia en nuestro entorno familiar y en nuestro entorno de amigos, de verdad. O sea, pronto tú dices, oye, me voy yo, me supero yo, consigo yo y no estás teniendo en cuenta de pronto el sufrimiento que le estás dejando a tu madre o le estás dejando a tus hermanos o le estás dejando incluso a tus hermanos. Bueno, pero ahora aclárame algo, Alfonso. ¿Ya tu señor está aquí, tus hijos están acá? Sí, sí, sí. O sea, ya la familia está completa. Sí, la familia está completa. O sea, ¿valió la pena el año de sufrimiento? Sí, sin lugar a dudas, sí valió la pena. Óyeme, Alfonso, ¿tú hiciste radio un poquito con nosotros en Barranquilla? Sí, una experiencia muy agradable, claro. Bueno, ¿y cómo ha sido este trabajo ahora con esa cadena neoyorquina que entiendo que es latina también? Pues para mí, como te digo, muy positivo, enriquecedor, ¿sabes? Y ha avanzado mucho, le cuento, usted era mi jefe ahí en el emisor Atlántico, que recuerdo que una vez me quedé en blanco en plena noticia, he avanzado mucho. La ventaja que te da el ser el corresponsal internacional es que de pronto no tienes que trabajar con la estructura clásica de la noticia, sino que te permite ser un poco más analítico en las noticias que vas a dar y he aprendido mucho con eso, ¿sabes? Ya no pasas tú la noticia como tal, sino que simplemente la analizas y en algunos momentos te da la posibilidad de hacerte algunas trampitas también. Bueno, ¿y cuántos cambios en el día tienes? ¿Uno todos los días? No, uno solo todos los días, pero todos los días, sin descanso, de lunes a lunes, de 2 menos cuarto a 2 de la tarde, son las 8 de la mañana en Nueva York, perdón, las 6 de la mañana, 6 o 8 de la mañana. Sí, y todas las mañanas se emite, es un grupo importante, son 8 emisoras que tiene, no te he dicho que es un grupo económico ecuatoriano, que tiene 8 emisoras en el Ecuador, 4 en Estados Unidos y 2 en México, y en las horas de la mañana enlazan a todas las emisoras y salimos todos los corresponsales pasando nuestros respectivos informes. Aquí me toca la parte latina haciendo un poco de énfasis en la comunidad ecuatoriana, pero noticias de todo tipo en general. Alfonso, un tema que también hemos venido manejando con las otras colegas y es lo relacionado con... Tú escribiste un libro sobre el provinciano en Madrid, que es algo así como el inmigrante. ¿Cómo te has sentido tratado en España? Mire, mamá decía que cada quien habla como le van en el baile. A mí me han tratado bien, tengo que decirlo, pero el hecho de que a mí me hayan tratado bien no tengo por qué desconocer de que no todo el mundo tiene esa suerte y pretender desconocer de que hay xenofobia en este país sería absurdo. Si le hay, en la medida en que usted como latino llama a solicitar, por ejemplo, el alquiler de una vivienda y por el solo hecho de sentirle el acento latino, ya le digan que la habitación está alquilada. Está alquilada. Mire, lo hice como experiencia, se lo escuchaba a mucha gente y lo hice personalmente, llamé, grabé la llamada, porque incluso lo pasé, lo hice como un programa de radio, llamé yo inicialmente solicitando el alquiler de la vivienda y muy temprano, le digo que usted había que llamar a las 6 de la mañana en invierno, que son como casi las 3 de la madrugada, por lo oscuro que está, y me dijeron que ya la había alquilado, yo decía, pero si son las 6 de la mañana, ya la alquilé, me acaban de llamar y la alquilé, o ante eso usted no puede decir nada. Estaba viviendo en un piso donde lo compartía las otras habitaciones con unos españoles y les pedí el favor que hiciéramos, llamó, mi compañero de piso llamó y a él sí le dieron todas las informaciones y le dijeron que el piso estaba disponible. Entonces, cuando uno se enfrenta a hechos como ese, indiscutiblemente tiene que decir que hay xenofobia por parte de algunas de las sociedades españolas. Ahora, los españoles tienen un problema muy grave con toda la migración que viene ahora del norte de África, y bueno, han tenido la latina desde hace mucho tiempo. ¿Está muy recargado el ambiente de ciudadanos venidos de todas partes del mundo de España? La gente suele decir que sí, pero a veces uno por lanzar estas expresiones puede parecer egoísta, ¿cierto? Porque las autoridades españolas llaman del efecto llamada y nos atribuyen a nosotros de que con entrevistas como esta estamos llamando precisamente a la gente, pero en realidad no es así. Yo creo que el mismo gobierno español ha dicho que aquí al 2010 va a necesitar casi 50.000 trabajadores más para poder responder a la posibilidad de desarrollo que tiene, y ese solo hecho, hombre, nos dice de que el mercado no está saturado. Seguimos con Alfonso Ricaurte, aquí en la capital española, en Madrid. Alfonso, un hecho muy doloroso en tu vida mientras has estado aquí en España, la muerte de tu señora madre. ¿Cómo sentiste todo eso a la distancia? Muy duro, Jorge. Es quizás una de las cosas más fuertes que nos pueden pasar como inmigrantes. Afrontar ese momento es terrible, te sientes incapaz de todo, crees que el mundo se te viene encima, lo primero que quieres hacer es correr hacia allá, y es una de las cosas que nos enfrentamos, pues quienes estamos aquí es durísimo, durísimo, durísimo. No encuentro muchas palabras como explicarte y sobre todo lo que representa, ¿sabes? Porque tú te vienes y de pronto quieres triunfar como los artistas y quieres hacer muchas cosas cuando regreses a tu casa. Y en mi caso particular, que puede sonar frases de cajón y que lo dice todo el mundo, ¿sabes? Tú no esperas que nunca tu madre muera, pero es que yo tenía un convencimiento absurdo de ese hecho, ¿sabes? Yo decía, bueno, me van a salir, me voy ahora que me llegue la nacionalidad y tal, y me voy y mamá va a estar allí. O sea, es un convencimiento que ahora digo, absurdo, porque de verdad puede caer incluso uno en ese error, de verdad, en ir aplazando, el ver a tu madre sobre todo, porque te puedes estar pensando en todo, pero si ir aplazando, el ver a tu madre para después, para después, y la vida te puede jugar una malísima pasada como esa, es lo peor y es quizás, o quizás no, es el hecho más doloroso y el hecho más terrible que a mí particularmente me ha pasado. Ahora, siguiendo con tu familia para no terminar, Antonio me lo encontré en Estados Unidos, ¿está bien, no? Sí, Toño está muy bien, Toño se dedicó a otra cosa que no era el periodismo y está haciendo mucho dinero. Ese fue empresario siendo periodista, tenía otra sangre, otra vocación. Sí, sí, Toño está muy bien en Estados Unidos, estuvo trabajando por mucho tiempo en McDonald's y ahora ese tiempo precisamente le sirvió para que le hicieran una oferta de encargarse en el mantenimiento, ha hecho su propia empresa y tiene su gente ahí trabajando con él y encargándose el ofrecimiento de algunas tiendas de McDonald's. Así que yo lo digo, se lo jugó por el otro lado y lo fue mejor económico. ¿Qué le dices tú a la gente que piensa venirse a España a probar suerte? Que se venga. Que se venga. O sea que vas a tener ahí en baraja tres aviones parqueados. No, 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 que se venga. Mire, de verdad sería egoísta decirle a la gente que no se venga. Claro que no, o sea, todo el mundo tiene derecho a probar su suerte y de pronto, fíjese que eso es un gusanillo que tiene uno y que si uno no lo hace, se va a arrepentir. O sea, de verdad que si no, que se venga. Que venga y pruebe. Que venga y pruebe. Y seguro que le va a gustar, Jorge. De verdad, seguro que le va a gustar porque, hombre, se vive bien. De verdad que se vive, se vive, se vive. E incluso en medio de todas las dificultades económicas que puedas tener, se vive bien. A mí particularmente me encanta Madrid. Soy un enamorado de la ciudad, de la belleza que tiene. No tanto de su gente, ¿no? Oye, tenía un chiste con eso. Yo cuando venía para Madrid me preocupaba de que todos fueran como Paulino Tagle, de que todos los españoles... Pero me he equivocado, son peores. Bueno, mentiré, es una broma para mi amigo Paulino Tagle. Un saludo para Paulino Tagle, que estuvo por aquí hace poco, ¿no? Sí, no pudimos vernos, nos llamábamos y... Pero es que no pudimos vernos porque él también estaba muy ocupado y no pudimos vernos. Bueno, Alfonso, un placer enorme. Usted me deja enviarle un saludo a todos los colegas del Heraldo y a... Es que no quiero decir nombres porque... Ya lo dijiste, pero a todos los colegas en Barranquilla. A todos los colegas en Barranquilla, de verdad, un abrazo inmenso y que ojalá otros medios y otros programas como el suyo se preocupen también de lo que estamos haciendo. Y es importante también decir que los periodistas colombianos están muy bien cotizados en el medio español. Hay muchos que sí han logrado vincularse a los medios españoles y uno lee y nota la gran diferencia que hay en cuanto a la pluma colombiana y a la pluma española, de verdad que sí. Un abrazo inmenso para todos. Y que compren el libre cuando lo nacen. Bueno, vamos a estar pendientes del lanzamiento de Provinciano en Madrid. Que tengan ustedes un resto de tarde muy feliz. Muchas gracias por estar con nosotros en sucesos. Hemos cumplido así con este ciclo, destacando el trabajo que están haciendo nuestros colegas, nuestros amigos, nuestros entrañables amigos en Madrid de España. Un medio difícil, pero con el talento, con la berraquera que tiene el barranquillero, el costeño, seguro que se sale adelante. Feliz tarde para todos y que Dios los bendiga.